Para los que no lo sepan, recientemente se confirmó este martes 13 de diciembre del 2022 la triste noticia de que Lalo Rodríguez, el gran exponente de la salsa que fue ampliamente reconocido por sus éxitos musicales como Ven, devórame otra vez, había sido encontrado sin vida frente a un edificio residencial en su país natal, Puerto Rico. Para los que no lo sepan, a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación oficial se está comentando sobre el fallecimiento del cantante puertorriqueño quien pereció a los 64 años de edad en plena calle y del cual han salido varios detalles y hechos bastante tristes ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron los últimos minutos de este particular cantante? Y por sobre todas las cosas, ¿qué se sabe de esta noticia? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Para los que no lo sepan, recientemente se dio a conocer una noticia donde se había reportado el fallecimiento del famoso cantante Lalo Rodríguez. Aunque las autoridades no han confirmado las causas del deceso, la primera información que se conoció es que el cuerpo no tenía signos visibles de recibir algún daño por medios externos. Pero algunos medios de comunicación especularon de que el fallecimiento habría sido a causa de consumir sustancias y excederse en ese consumo, pues el hombre se vio varias veces envuelto en escándalos por su adicción al alcohol y a distintas sustancias no permitidas. Es de mencionar que las autoridades indicaron que fueron alertados sobre una persona perecida en la calle a la cual había recibido la llamada a través de la línea de emergencia 911 y al llegar encontraron al artista cerca de la cancha deportiva y fueron los paramédicos quienes lograron identificar al cantante. No obstante, es de mencionar que un familiar también se acercó para corroborar esta información confirmando el lamentable suceso. Ahora bien, a través de redes y medios de comunicación ha pasado algo que ha molestado muchísimo y es que se está compartiendo como fue literalmente el último instante en el que se le vio en la calle. Y es que en las imágenes, el artista musical se veía luciendo una gorra y camisa estampada con varios colores, un pantalón de mezclilla y unas sandalias. Vestuario que, efectivamente, tenía el cuerpo cuando fue encontrado por las autoridades en la calle. Esto confirmaría de que fueron las últimas fotos de Lalo antes de dejar este mundo terrenal. Ahora bien, las fotos en cuestión habían sido publicadas ya en las redes sociales, mismas plataformas en las que sus admiradores se mostraron consternados por su partida mencionando cosas como, qué tristeza que haya muerto así, gran salsero, descansa en paz. Qué noticia tan triste, paz a su alma, nos unimos al dolor de la familia. Un dato que ha impresionado bastante a los fans tiene que ver con que Rodríguez estaba de visita en Puerto Rico, pues en realidad él vive en Estados Unidos y esto pudiera ser una interesante coincidencia que también está anexada en la investigación, indudablemente un hecho bastante lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.